Nosotros desde ANSAFE hemos manifestado un reclamo al gobierno provincial, concretamente donde se solicita que en los lugares donde hay un avance de casos importantes se tenga en cuenta la posibilidad del cierre temporario, tal como ocurrió en Buenos Aires en este momento. Lo que queremos aclarar es que ANSAFE no está en contra de la presencialidad, solamente que lo que venimos diciendo desde el principio, reclamamos una presencialidad cuidada, o sea que los protocolos se sigan realizando como se viene haciendo hasta ahora, porque lo que tenemos es que las escuelas lo vienen cumpliendo muy bien, pero bueno, los contagios no se manifiestan precisamente en la escuela, ahí es donde se detectan los contagios, la mayoría vienen desde afuera. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es un monitoreo a través de relevamientos que vamos haciendo en cada escuela para ver la situación en la que está y poder analizar y ver cómo continuamos. Pero se haría teniendo en cuenta el avance de casos según la escuela, la localidad, el departamento y la provincia. O sea, en ese orden iríamos para no hacer un cierre definitivo de todo, porque sabemos que hay lugares donde nosotros tenemos el mapa provincial, departamentos donde están muy complicados con muchos casos, otros que están en un nivel medio, que ahí estaríamos nosotros, en el departamento de las colonias, y otros en un nivel más bajo. Sabemos que esos departamentos que tienen muchos casos son los que están más próximos a Buenos Aires, el caso de Rosario, San Lorenzo, bueno, ellos serían en este momento los que están, digamos, con más problemas. Pero el resto estamos evaluando continuamente y estamos pidiendo estos relevamientos ahora cada 15 días según la cantidad de casos y cómo se viene manejando cada situación en cada escuela. Y lo que le solicitamos a la población en general, a los padres, sobre todo que colaboren, porque esto depende mucho del comportamiento de la sociedad, como te decía, si adentro de la escuela se cumple con el protocolo, pero fuera los chicos hacen distintas actividades, van a la plaza, no respetan el distanciamiento, el uso del barbijo, entonces es imposible desde la escuela poder impedir eso, por decirlo de alguna manera. Claro. Así que bueno, estamos en esa situación. Claudia, quería preguntarte, ustedes elevaron este petitorio al gobierno de la provincia, ¿han recibido alguna respuesta en cuanto a esto? La respuesta del gobierno es que ellos se van a reunir con salud, que así debe ser, y bueno, y es salud quien va determinando de acuerdo a este trabajo que estamos haciendo en red, que es junto con los municipios, las comunas, el gremio, nosotros desde la parte de educación, el Ministerio de Educación y la parte de salud. Pero siempre salud, quien determina la continuidad o no, depende de los casos, de los avances en los casos de cada lugar. Exactamente. Quería consultarte también en cuanto a la vacunación docente, ya que la Ministra de Educación, Adriana Cantero, ha confirmado en estos últimos días o ha mencionado que en esta semana se terminaría de vacunar al 100% de los docentes santafesinos, ¿es así? Bueno, en ese sentido nosotros también hicimos otro relevamiento, porque hasta la semana pasada teníamos una cantidad importante de docentes en el departamento de las colonias, cerca de 400 docentes que no habían sido vacunados por distintos motivos. Algunos se habían inscrito, pero no habían sido convocados y otros directamente no se inscribieron. Entonces se elevó, se hizo todo ese relevamiento, se elevó al Ministerio de Educación, eso fue el día martes y ayer miércoles acá en San Carlos ya muchos docentes fueron recibiendo la asignación del turno para poder vacunarse. Así que eso también es algo que nosotros venimos siguiendo para que esto se pueda concretar lo antes posible. Es considerado estos casos como un remanente de docentes que se inscribieron, la mayoría, pero que todavía no habían sido convocados o algunos fueron llamados y en ese momento por diferentes motivos no se pudieron presentar. Entonces nosotros mandamos todo este relevamiento exigiendo que se vuelva a convocar a estos docentes lo antes posible. Sabemos que las vacunas están, así que bueno, les va a ir llegando, esto lo quiero transmitir para los que todavía no fueron llamados, que en estos días ya se les va a asignar el turno. Que estén atentos porque esto se manifiesta por mensaje de texto o correo electrónico. Así que para que revisen diariamente porque generalmente se da de un día para el otro el turno. Y bueno, después ya en esta semana terminaríamos sí con todo lo que es nivel superior en lo que respecta a docentes. Bueno, por lo pronto las actividades en las escuelas de manera presencial continúan, pero desde el gremio lo que se busca hacer es un relevamiento bastante continuo para evaluar situación por situación en cada localidad, depende de los contagios que haya. Exactamente, en cada localidad y en cada escuela, porque puede pasar que en San Carlos Centro, por ejemplo, hay dos escuelas primarias, puede ser que en una haya más circulación del virus, haya más contagios y bueno, llegado el caso se puede cerrar esa escuela, pero la otra puede seguir trabajando porque no está en la misma situación. Por eso es importante que los delegados, sobre todo, que son los que tienen esta función de informar, nos vayan manteniendo al tanto de cada situación. La idea es colaborar desde nuestro lugar con el Ministerio, como decía antes, para hacer un trabajo en conjunto y poder, digamos, acompañar en este momento tan difícil y de tanta incertidumbre y bueno, y apoyar siempre a los docentes y a las familias, por supuesto. La última que le hago, y es más una apreciación personal, tiene que ver con si usted considera que en el transcurso de este mes o estos próximos meses, teniendo en cuenta la segunda ola, si cree que en algún momento, inevitablemente, se van a tener que cerrar las escuelas. Todo depende de, yo creo que acá lo que pasó ya en Buenos Aires nos hace ver una realidad que esto se puede dar, pero yo creo que todo depende de, lo vuelvo a insistir, del comportamiento de la gente, de la sociedad, de que se respeten los protocolos, no solamente dentro de la escuela, sino en todos los otros lugares. El ministro está pidiendo que la gente se comporte yendo a trabajar y asistiendo a las escuelas, como que ir limitando las actividades extras. Creo que eso es fundamental. Lo que se haga extra, que sea siempre respetando lo que decía anteriormente, el uso del barbijo, el distanciamiento, no perder esto de la higiene de las manos, y bueno, todo lo que ya tenemos incorporado, que como decía antes, en la escuela esto se cumple a rajatabla, pero fuera de la escuela, por ahí no se hace. Lo vemos por ahí en la salida de las escuelas, que hay padres que, bueno, que esperan a sus niños y los vemos ahí todos conversando, sin barbijo. Es algo que se ve así a nivel general. También pasa en otros lugares, pero bueno, me enfoco en lo que es educación. Entonces, nos estamos contradiciendo en lo que cumplimos dentro de la escuela y lo que es fuera. La verdad que necesitaríamos, y esto es sí un pedido que nosotros como gremio queremos hacer, es que los padres acompañen en esta situación a que tanto los niños como los adultos puedan cumplir con esto, porque es fundamental. Dependemos de eso para seguir o no en la presencialidad, exactamente.